Jesús, pero si viene usted temblando, don Calzoncito. Es que vengo muy húmedo, doña Mechas. ¿Por qué no enchufaste su cobija eléctrica para secarse? ¿Mi cobija qué? Eléctrica. ¡Ah, chispas! Yo creía que era uno de esos adornitos de los jesuitas descalzos. A ver. Permítame. Lo voy a enchufar. ¿Sabe qué, doña Mechita? No más que no me diga usted, Calzoncito, porque así me decían de chiquito y me entra la nostalgia. Permítame.